Era un momento de crisis difícil, pero ese momento de crisis era para manifestar lo que estaba mal en Pedro. Cuando vienen las crisis, ¿cómo reaccionas? Cuando vienen los problemas, ¿cómo reaccionas? ¿Culpas a los demás? ¿Culpas a Dios? ¿O te miras al espejo y te preguntas en qué estoy fallando? Los hombres fuertes están temblando, el rey tiene miedo, toda la ciudad tiene miedo, porque han oído de cómo la mano de Dios ha sido poderosa con ustedes y cómo han derrotado a todos los enemigos que le han hecho frente. ¿Amén? Tienes que saber que en el infierno saben lo que Dios está haciendo con tu vida. Tienes que saber que en el infierno saben lo que Dios está haciendo con tu vida. Quiero cruzar por los mar...